Dicen Todos quieren opinar de mi persona Unos dicen que soy alguien que traiciona Que soy falso como los besos de juda Dicen Todos quieren opinar de mi carácter Dicen que yo soy la nota discordante Que soy un cero a la izquierda Que soy un punto y aparte Unos dicen que soy loco, egoísta y vanidoso Dicen que soy una persona extrañía Que no encajo con el reto De lo bueno el polo puesto Y yo les digo Las apariencias engañan No saben nada, nada de mi Acepto que no soy perfecto Tengo un millón de defectos Pero hay más cosas buenas que malas en mi No saben nada, nada de mi Soy amigo del amigo Perdono mis enemigos Y en mi interior no hay espacio para el rencor Y aunque no rían Yo soy un hombre feliz No saben nada de mi No saben nada La gente critica pero no mantiene Y aquí no ha pasado nada No saben nada de mi No saben nada Yo vine pa' ver, vine pa' mirar Pero el chisme a ti te encanta No saben nada de mi No saben nada Dicen, dicen, dicen que soy loco Aguajero, alabancioso No saben nada de mi No saben nada No saben nada Pero no saben nada La gente que comenta Se van, se van No saben nada No saben nada No saben nada de mí, no saben nada ¿En dónde estás hablador? De mí tú no sabes nada No saben nada de mí, no saben nada Si ellos supieran quién yo soy Se pusieran un bobo y no hablarán nada Oye, qué rico Subiendo Sí, sí Raúl Todos quieren opinar Todos, todos quieren opinar, caramba Todos quieren opinar Unos hablan por aquí, otros hablan por allá Todos quieren opinar Y no me pagan la renta, tampoco el gas Todos quieren opinar Y todo tiene su final Sí, sí Sí, sí